Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Sagitario, 11 de octubre de 2024. Hola querido Sagitario, te contaré el horóscopo de hoy. Le estás dando valor a las cosas importantes en tu vida y eso siempre es positivo. Procura que esto sea un estado que dure más tiempo, no debes dejar que las cosas malas que pasan en la vida te hagan desistir de esa idea, Sagitario. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. De momento no te va muy bien en la economía, Sagitario, pero solo es temporal. Procura recuperar el tiempo que has perdido y ten paciencia. Te pondrás a prueba buscando nuevos retos de trabajo y esto para ti es muy bueno, por supuesto. Aprovecha bien este día para salir y conocer a alguien. Tendrás suerte, si no tienes pareja, la puedes encontrar en un ambiente distinto del habitual. Un amigo te dirá algo que te importunará, pero no se lo tomes a mal. En el amor, si tienes pareja, te demostrará una vez más lo mucho que te quiere. Este es un momento excelente para cualquier tipo de viaje o desplazamiento. Desaparecerá una molestia o problema que tenías, te encontrarás muy bien. Dedicarás tiempo a cuidar tu aspecto físico y conseguirás buenos resultados. Sigues necesitando más descanso, tu salud te lo agradecerá, no dejes de tomar las medidas necesarias. Podrás realizar ese sueño de amor que tanto has acariciado y cumplir las metas que te propusiste, pero debes ser muy prudente y no contar tus asuntos personales a quienes no tienen por qué envolverse en los mismos. Este día vas a tener la oportunidad de solucionar una cuestión que te inquietaba relacionada con una compra o venta de propiedad. Felizmente, las cuestiones económicas están solucionándose con mayor rapidez de lo que pensabas. No te inquietes mucho, las cosas que no se pueden resolver hay que darles el pecho y enfrentarlas para que no se vayan a complicar más de la cuenta. En el amor, espera un poco antes de tomar esa decisión que puede comprometerte. Lo más prudente es no adelantarte a los acontecimientos hasta que estés seguro de lo que vas a hacer. El amor tiene varias bases y muchos rostros y cada vez que llega es distinto. Frase del día. Somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que hablamos. Cuestiones de salud. Durante este día y el próximo fin de semana tienes mucha sensibilidad y puedes afectarte mucho con los rayos ultravioletas del sol. Con un poco de precaución evitarás males futuros. No olvides las cremas ni las gafas protectoras. Es posible que la salud de los nativos de este signo pase por momentos complicados hoy o en estos días, en especial para quienes sufren problemas de la presión arterial. Lo mejor que puedes hacer si sientes algún síntoma de estos males es acudir con un médico y seguir sus instrucciones para sentirte mejor. A nivel laboral. Este no es un día adecuado para tomar una decisión que implica dejar un empleo seguro por otro que no conoces bien. Es hora de analizar tus opciones, pensarlas, estudiarlas desde diferentes ángulos. Ten mucha paciencia con esos compañeros que intentan hacerte enfadar. Es importante que no pierdas la cordura. No te dejes llevar por esos arranques de furia. Ellos tratan de hacerte perder el empleo. No caigas en provocaciones y sé constante. Dinero y fortuna. Tu experiencia sagitariana te conducirá nuevamente al dinero, pues ahora tienes a la luna, tu regente, en un signo afín al tuyo. Y se activa esa parte intuitiva de tu personalidad que te despierta y ayuda a entender mejor lo que debes hacer con tu economía. Vibración astral de hoy. Nivel de energía sexual, alto. Dinámica cósmica, tu manera de percibir la realidad con los pies sobre la tierra sin perder tu capacidad de soñar. Tendencia peligrosa, atender a quienes se te acercan con comentarios negativos y pesimistas. ¿Qué debes evitar? Las respuestas y acciones impulsivas y emocionales. La mejor relación de hoy. Las cosas marchan bien con un signo de fuego o con sagitario y también con aries y con los de aire como libra y géminis. La relación más tensa. Puede surgir confrontación con signos de agua como cáncer y también con escorpión. Compatibilidad actual. En general es muy buena, aunque persisten dificultades en el trato con signos de agua. Si estás soltero o soltera, atiende la voz de tu corazón que te está indicando claramente dónde debes dirigirte en estos momentos para atraer la atención de esa persona. Número de la suerte especial. El 71 y tu color de la suerte es el naranja. El número universal de este día general para todos los signos es el 9. La suma del día de hoy con el mes y el año, pues en numerología los totales se reducen a dígitos simples. A continuación, tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. 10 y 10 de la mañana, 11 y 15 de la noche, 9 y 20 de la noche y 12 y 40 del mediodía. Los números de la suerte en el azar para sagitario, 18, 27, 33 y 42. Sagitario es el noveno signo del Zodíaco y está regido por el planeta Júpiter. Sagitario observa en la distancia, mira hacia el futuro y se esfuerza por conocer el significado de todas las cosas, percibiendo el mundo de una manera holística. Las personas con mucha influencia de este signo en su carta natal intentan constantemente ampliar sus horizontes, bien sea viajando y conociendo otras culturas o bien sumergiéndose en la filosofía. Quieren formarse su propia idea del mundo y adquirir conocimientos hasta el fin de sus días, pero sus objetivos no son acumular conceptos, sino entender el significado de los conceptos y cómo se relacionan entre ellos para llegar a formar un todo. Es por esto que a veces se interesan por la religión o la espiritualidad. La fe y la experiencia son aún más importantes para ellos que el propio conocimiento. Su activismo contagioso puede hacerles olvidar a veces que la vida tiene también sus aspectos menos agradables y verse seguido de periodos de profunda depresión sin que ellos sepan del todo el porqué. Necesitan convicciones y suelen arrastrar a otros en sus oleadas de entusiasmo. Sin embargo, esto puede en ocasiones volverse en su contra cuando la creencia se convierte en fanatismo. Sagitario comparte con su signo opuesto, Géminis, un carácter polifacético, pero mientras para Géminis esto puede ser un fin en sí mismo, para Sagitario es un medio para lograr su fin, alcanzar un conocimiento más amplio. Al igual que los otros signos de fuego, Aries y Leo tiene la habilidad de cambiar el rumbo de la vida. Aries proporciona el impulso, Leo es el centro de atención y Sagitario nos contagia sus ideas. De los signos en cuadratura con Sagitario, éste puede aprender de Virgo a prestar atención a los detalles y de Pisces a confiar en el fluir de la vida. Sagitario, sin duda, va a ser un mes para brillar en todos los sentidos, pero más en lo artístico, así que no te detengas por el que dirán, sea auténtico y logra tus metas, Sagitario. Suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. Tarot barra diagonal carta del día, el loco. Si tu vida te aburre, haz algo nuevo, rompe alguna rutina, haz alguna locura. Sabes que lo necesitas. Probar una actividad o deporte nuevo te vendría muy bien. Acéptate como eres, disfrútalo y no esperes que los demás lo hagan. Trase barral barra diagonal consejo del día, el secreto de la felicidad son esos amigos que de tanto creer en ti acaban convenciéndote para que tú hagas lo mismo. ¿Qué comer hoy? Macarrones con champiñones y salchichas. ¿Qué cenar hoy? Ventresca de atún al horno. Pregunta diaria para pensar, ¿qué te causa más felicidad? Buena acción del día, lleva flores a un hospital o residencia de ancianos. Dato curioso de hoy, existe una computadora que funciona con solo gotas de agua. Piedras preciosas, turquesa, granate, amatista, lapislázuli y ámbar. Es un camino lleno de obstáculos y desvíos. Es importante caminar de la mano, conscientes de la cercanía del otro para evitar perderse en medio de dificultades y callejones sin salida. La teoría es diferente a la práctica, muchos son expertos teóricos en todo, pero pocos son virtuosos, genuinos, que ponen todo su corazón en lo que hacen. Tú eres uno de los pocos que realmente se apasionan por lo que hacen, no escuches a quienes creen que saben, confía en la fuerza de tu pasión creativa. Tus ojos son esenciales y debes prestarles la atención que merecen. Cuida tu visión y evita riesgos que puedan causar molestias o daños reales. Considera una revisión médica para obtener la asesoría necesaria. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdenos a ser aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. En relaciones amistosas que se construyeron durante años. Cuidado durante la última semana del mes, estate atento a las dificultades. Reencuéntrate tal y como el universo lo ha creado y espera que actúe. Concentra esa energía sobrante que se desborda en la atención de las necesidades de la familia sin dejarte invadir por ella. Resguarda tu lugar, tu espacio privado, pero está atento y protector al mismo tiempo. Contarás con el apoyo de tu amor. Estos nativos dejarán de lado su vida social para dedicarse al hogar. Tu vitalidad física es muy fuerte hoy, a pesar de que tus pensamientos pueden ser un poco sombríos. Alguien podría objetar fuertemente una acción tuya, pero date cuenta de que tu motivación puede estar un poco sesgada. Exhibe la suficiente autoconfianza como para ponerte de pie con fuerza en este momento. Pase lo que pase, tendrás que tomar medidas de una manera u otra. Tómate el tiempo necesario para apreciar los hechos con cuidado, porque puede que te estés engañando. No dejes que tus instintos gobiernen tu vida todo el tiempo. Deberás buscar la forma de meditar tus acciones antes de cometer errores. Tu vida amorosa está en alza, Sagitariano. Descubres nuevos intereses en una persona que te atrae y te propones establecer mayores lazos afectivos. Es posible que lo que una vez fue fuego ahora sea cenizas, pero no pierdas las esperanzas porque si en las cenizas hay brazas ardiendo, por pequeñas que sean, pueden encender una hoguera. Te preocupa esa hostilidad que notas en ella, deberías revisar el porcentaje de promesas que le has hecho contra el porcentaje de promesas que has cumplido. Vas a notar que hay una diferencia importante y se justifica ampliamente su hartazgo. Cumple más y deja de prometer tanto. Toda persona que nos gusta es la promesa de un mundo nuevo, y por ello hay que ser cautos al abordarla, pues cada paso significa un compromiso que debes cumplir. Esta persona que te gusta ahora te corresponde, pero tiene necesidades que es esencial que compruebes y puedes atender con suficiencia. Nadie pone en entredicho tus acciones o tus órdenes. Esta sensación de vigilancia y de angustia nace de ti y solo de ti. Es preciso que revises la manera en que haces las cosas, pues hay aspectos que, muy dentro de ti, sabes que no estás haciendo de la manera ideal. Tu buena disposición será un factor para darte ascensos y retribuciones en el futuro, pero concéntrate bien en lo que haces y no disperses tu atención en este periodo. A veces actuamos de la manera correcta, pero esos actos tienen consecuencias que se revelan negativas para otras personas. Es duro saberlo, pero el universo está conectado en lo bueno y en lo malo. Lo importante es que hoy no cargues con culpa alguna por tomar las decisiones necesarias. Tiempo de mayor cuidado de tu salud, porque la estás desatendiendo por exagerar haciendo actividades fuera de lugar. Ya no son sólo palabras de alabanza de tus superiores, ahora este agradecimiento comienza a materializarse y es posible que en fecha muy próxima recibas un dinero extra por algún trabajo destacado. La vida te está devolviendo ahora a diario lo que en alguna ocasión te quitó y no te viene nada. Mal que sea así. Recuerda aquellos trabajos que hiciste gratis o casi gratis, tan criticados por todo el mundo. Ahora llega la compensación y lo hace en un momento en que lo necesitabas. Es la ley del universo y si confías en ello, acaba produciéndose. También hoy es un buen día en el ámbito sentimental, Sagitario. La persona con quien has empezado a salir a diario te contará cosas de su vida que querías saber, todavía te parecerá mejor después de esto. Bien sabido es que el tiempo, con su incansable tic-tac, lo va cambiando todo. Eso es así en el universo y en la naturaleza. La semilla va desarrollándose hasta llegar a ser una planta y ésta a su vez va creciendo, alcanzando la altura de los más frondosos y altos de los árboles. Todo va pasando por diferentes etapas hasta alcanzar su apogeo. Nada en absoluto está totalmente inmóvil, ni es permanente, ni en el cosmos, ni en el reino animal, ni vegetal, ni siquiera en el mundo mineral, porque tanto los terremotos como los eísmos, entre otros fenómenos, también van transformando la superficie terrestre, labrando las más elevadas de las cordilleras y esculpiéndolos más profundos de los océanos. Entonces, si absolutamente todo lo que conocemos está en eterno movimiento, ¿por qué resistirnos a tal ineluctable hecho cuando se trata de nosotros o de nuestras interacciones familiares, amistosas y, en especial, amorosas, que en lugar de quedarse estancadas también deberán ir evolucionando según vayan pasando los días, las semanas y los años? Así es que no añores la ilusión que viviste en el primer instante cuando conociste a tal o cual persona con quien comenzaste esa tan preciosa relación que os unirá de por vida. Permite que las cosas vayan sucediendo cada una a su momento preciso, forjando el más idílico de los romances que hará de vuestra vida el más bello de los cuentos de hadas. Tuviste la oportunidad de reconectar con personas del pasado y sanar temas pendientes con esparejas o retomar contactos para nuevas colaboraciones. Te traerá más oportunidades para ver más claramente con quienes quieres involucrarte en el presente y quienes ya han cumplido su ciclo en tu vida. Es probable que recibas varias propuestas a mediados del mes, así que es importante que elijas cuidadosamente con quienes quieres trabajar o involucrarte. Toma en cuenta tus objetivos y prioridades actuales y elige las opciones que mejor se alineen con ellos. Esto podría requerir que aprendas un nuevo software o una nueva forma de ver las cosas. Es posible que comiences un proyecto de comunicación enredo que escribas algo profundo sobre la evolución de la conciencia social. Lo que decidas aprender durante este tiempo será muy valioso para ti y transformará tu realidad en el futuro. En octubre, es posible que participes en algún evento grupal o colectivo con personas que comparten la misma ideología, lo que te dará la oportunidad de tener un impacto a nivel colectivo con tu sabiduría. A finales de octubre, tu zona del cuerpo, salud y trabajo diario. Esto podría significar unas semanas de mucho viaje, movimiento y trabajo, y en noviembre podrías sentir la necesidad de descansar y establecerte en un lugar estable. También es posible que un problema de salud que llevas arrastrando durante años finalmente se resuelva gracias a un nuevo tratamiento. Los últimos dos meses del año serán para volver a ti mismo y a tu foco de estabilidad y así darte espacio para crear y disfrutar. Es posible que muchas personas tengan que volver a experimentar cosas del pasado y tomar decisiones importantes en consecuencia. Este periodo puede ser una oportunidad para resolver errores amorosos del pasado. Aquellos que todavía no han encontrado pareja o que sufren por amor tendrán grandes oportunidades y al final el esfuerzo y el sufrimiento habrán valido la pena. Este año el tema del amor para los solteros experimentará un cambio significativo y fascinante. Puedes esperar que alguien especial entre en tu vida, Sagitario, y juntos podrán establecer un vínculo emocional y sentimental muy fuerte que te ayudará a mejorar tu autoestima y a sentirte amado y con buen ánimo. Durante este periodo te darás cuenta de que necesitas estar junto a alguien que te brinde una buena conexión amorosa, paz, tranquilidad y amor. Es posible que todas tus necesidades y deseos amorosos se cumplan, especialmente durante el verano. Tú, ahora lleno de energía positiva, puedes atraer a alguien en quien has pensado por mucho tiempo. Cuando esto suceda, piensa cuidadosamente tus pasos para asegurarte de poder disfrutar de su compañía por un tiempo prolongado. Disfruta de tu libertad gracias a la combinación de Venus y Júpiter en el signo de Aries. Sin embargo, si los Sagitarianos que tienden a ser independientes desean tener una relación, tendrán que optar por modelos que les brinden mucha autonomía. Los aspectos con Urano les darán una actitud más rebelde y crítica hacia los modelos de relación tradicionales. Por lo tanto, este es un año ideal para explorar tu autoconocimiento y fortalecer tus valores, y tener a alguien a tu lado que comparta estos valores será una consecuencia natural y prometedora. Los Sagitario que llevan una relación de pareja podrían sentir que hay algo que falta para que la relación los llene como al principio. Aunque es natural que delegues en tu pareja la responsabilidad de renovar el vínculo, si quieres que esta vez funcione, tendrás que involucrarte más de lo que estás acostumbrado a hacerlo. Los Sagitario que recién se han casado encontrarán en su nueva forma de vida aspectos que los motivarán como nunca antes. Estar junto a alguien con tus mismos objetivos, metas y gustos te dará la sensación de verte a ti mismo en el espejo. Para mantener la salud de la relación, es importante que resuelvas tus conflictos personales y lidies con tus propios defectos antes de culpar a tu pareja por tener los mismos defectos que tú y con los que no puedes lidiar. Si la rutina se ha instalado en tu relación, es el momento de hacer cosas diferentes, visitar nuevos lugares y romper la monotonía. Esto puede fortalecer la relación y ayudar a conectarse a niveles más profundos. Aprovecha la energía de la combinación de Venus y Júpiter en el elemento fuego de forma beneficiosa para estar más fuerte para los aspectos que vendrán más tarde. Júpiter comenzará a cuestionar cómo se están distribuyendo tus pensamientos y valores en la relación. Y luego, cuando Venus entre en Scorpio, justo cuando el Sol esté en tu signo al final del año, puede ser una oportunidad para prestar atención a la intimidad en la relación. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.